Música Pues todo empieza como una onda muy de amigos para ir a donar a una escuela a Las Vigas un compañero que su nombre es Jorge, su esposa hace un servicio de maestra en una comunidad cercana a Las Vigas en una escuela que se llama Cristóbal Colón y nos comenta que los niños son de escasos recursos casi siempre van como muy desprotegidos del frío y pues empezamos como una decisión entre nosotros a hacer el cambio de juguete o ropa abrigadora por un tatuaje la dinámica es, nosotros tenemos un precio mínimo de 500 pesos el cual es un tatuaje lo más sencillo, es una sola tinta, algo muy básico y lo que pedimos a cambio para el donativo sería que sean juguetes de mínimo 300 pesos varios claro, o ropa abrigadora, sin pilas, que no necesiten recargar y de ahí en base a como vengan trayendo sus donativos se va a ir agendando los tatuajes se van a hacer el día 2 y 3 en una forma maratónica, podríamos llamarlo así vamos a estar todo el día tatuando, entonces por lo mismo van a hacer tatuajes pequeños estamos trabajando, nos están apoyando, colaborando unos compañeros de unos club de motos que se llama Rompiendo Reglas y Patanes Jalapa ellos en lugar de promover lo del tatuaje y eso, ellos van a acompañarnos a la entrega que va a ser el día 7 de enero, en las vigas va a ser como una caravana o un recorrido en motos van a llevar piñatas, se van a hacer dulces, van a repartir dulces se va a hacer como un co-video para los niños, ahí va a haber dinámicas para repartir los juguetes y la ropa y todo eso ¡Suscríbete al canal!